En estos días estuvo en nuestro municipio, en la provincia, el presidente, ex presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reina, agotó una apretada agenda que está, por demás decir, que está en las calles, también buscando los votos para el 2020, para las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana. Estuvo reuniéndose con empresarios, con amigos, con simpatizantes, pero también puso a circular un libro, Años de Avances Escritos de Teoría y Acción. Este acto, que culminó con esta agenda de dos días, fue realizado en el Club Recreativo, bajo la coordinación de un grupo de seguidores leonelistas y, sobre todo, a la cabeza, el doctor José Rafael Vargas. Más progresista, técnicamente mejor elaborada que ha tenido la República Dominicana desde la Constitución de 1963. Esa es una obra del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos que entender el valor de la Constitución como límite al ejercicio del poder. Entonces, yo estoy seguro... Mucha gente, mucho apoyo y, sobre todo, el entusiasmo de ese apoyo. No vino la gente solamente a la puesta en circulación de un libro. La gente ha venido a apoyar a Leónel Fernández. Apoyarlo como presidente del PLD, apoyarlo como escritor y apoyarlo para que vuelva al poder en el año 2020. Así se expresó José Rafael Vargas en torno a la presencia del doctor Leónel Fernández Reina en este municipio de Moca, agotando esta apretada agenda. Recordamos que en el... Ah, bueno, estuvo ahí también José Rafael Antigua, quien... Tanto José Rafael, los dos tocayos, ¿verdad? José Rafael Antigua como José Rafael Vargas, son prácticamente mano derecha del doctor Leónel Fernández Reina. Ambos son mocanos y recordamos que en el 96 este municipio de Moca y la provincia fue de las primeras que recibió a Leónel Fernández cuando tenía aspiraciones a la presidencia y de los principales apoyos los consiguió en este municipio de Moca en el 96. O sea que es una provincia que le tiene mucho cariño al doctor Leónel Fernández Reina y el doctor Leónel Fernández Reina, pues, le debe mucho a este municipio de Moca por lo que ha hecho en los gobiernos, en lo que ha estado. ¡Gracias!